Con la finalidad de fortalecer las competencias empresariales en los estudiantes del Programa de Administración de Empresas, se viene implementando el Plan Formador, estrategia pedagógica que permite vincular semestre a semestre al alumno, a las exigencias profesionales del mundo empresarial y su papel como agente propositivo e innovador. Los estudiantes realizan una serie de actividades semestre a semestre, desde el primer semestre hasta el séptimo semestre, con el propósito de fortalecer en ello esas competencias empresariales y este plan se ha estructurado en cuatro etapas. La primera etapa es la etapa motivacional, que ahí se trabaja en el primer y segundo semestre con una serie de actividades. Luego viene la etapa diagnóstica, trabajamos el tercer y cuarto semestre. Luego viene la parte crítica, la etapa crítica, se trabaja entonces el quinto y sexto semestre y la etapa económica que se trabaja el séptimo semestre. En tal sentido, los estudiantes del primer semestre del Programa de Administración de Empresas, dentro de la asignatura de Fundamentos de la Administración, realizaron satisfactoriamente la actividad Evaluación Visión Global. Fundamentalmente busca tratar de descubrir las competencias empresariales de los estudiantes, en esta primera etapa del plan formador, que es la etapa motivacional, del cual hace parte el curso de Fundamentos de Administración, pues es precisamente el espacio para intentar descubrir toda esa imaginación, esa creatividad, todas esas competencias que pueden tener los estudiantes. Entonces, sencillamente lo que se hace es intentar tratar de descubrir ese ejercicio en ellos. Mientras tanto, los estudiantes desarrollaron el ejercicio vinculando a sus familiares y amigos, quienes los evaluaron y expresaron la percepción que tienen de ellos en diferentes ámbitos. Coplas, retratos y productos audiovisuales estuvieron presentes durante la socialización de los trabajos. Una actividad muy interesante, no tanto por enseñarme como yo era, porque yo ya me conocía perfectamente, ya sabía a lo que quiero llegar, sino me ayudó a recordar quiénes son las personas que me apoyan, que están a mi lado, y me ayudó a recordar mis objetivos en la vida, lo que yo quiero hacer al futuro, con mi trabajo, con mi familia. El ejercicio práctico, bueno, consistía en realizar entrevistas, ya fuera a la familia, amigos, conocidos, respecto a nuestro comportamiento, a nuestra forma de ser, de acuerdo a las experiencias vividas con cada uno de ellos. Yo básicamente muchas entrevistas las hice partiendo de un diálogo, no comentando directamente que era una entrevista. De una conversación normal surgieron las preguntas y fue algo mucho más espontáneo. Fue una experiencia agradable, fue una experiencia muy especial, aprendí mucho a través de esta actividad. Me parece que fue una actividad muy especial, una actividad confortable, en donde me di cuenta de mis cualidades, tal vez de mis defectos, de cosas que de pronto debo cambiar, de mi manera de ser, me aprendí a conocer a través de las entrevistas, de las opiniones de las personas, especialmente de la familia. De esa manera, el Programa de Administración de Empresas trabaja articuladamente para que los estudiantes, semestre a semestre, fortalezcan las competencias empresariales que todo administrador debe tener para desempeñarse satisfactoriamente en el ámbito profesional.